Y nos trasladamos ahora hacia el departamento de Quetzaltenango, donde se encuentra nuestro compañero Vinicio Fuentes. Él tiene toda la información de lo que está aconteciendo en aquel departamento donde también ha sido declarado estado de calamidad. Así que Vinicio, adelante, que nos puedes informar. Nos vamos a establecer con él a través de la vía telefónica. Él, pues, desde horas de la mañana ha partido para ese departamento como parte de todo el contingente de los diferentes equipos de información que se han trasladado a todo el interior de nuestro país, a los diferentes departamentos. Como, digamos, pues también hasta San Marcos, nuestro compañero Edwin Vélez. Él ahora se encuentra en Quetzaltenango, Vinicio Fuentes, donde se encuentra con personales de Conred, de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, para poderle informar a usted a través de Noticiete, pues, de una mejor forma cuál es la situación de este lugar. Sabemos desde horas de la mañana en diferentes tipos de noticias, como se han dado, pues, específicamente en las conferencias de prensa, que en estadísticas oficiales hay 52 personas fallecidas, 22 desaparecidas, 762 en albergues, 2.966 personas evacuadas, así como 5.051 damnificados. Así que parte de esa información se la traslada ahora de la boca del periodista que se encuentra en Quetzaltenango, nuestro compañero Vinicio Fuentes. Adelante, Vinicio. Buenas tardes, amigos. Queremos indicarles que en este momento nos encontramos en Quetzaltenango, a 225 kilómetros de la ciudad capital. Quiero comentarles que nos ubicamos en la aldea Los Coaches, siempre aquí en Quetzaltenango. Ya tenemos un informe de lo que está ocurriendo en este lugar, un informe donde se nos indica que hay 12 personas fallecidas. Eso es lo que se está contabilizando hasta este momento. Por ejemplo, en Concepción, Chiquirichapa, hay 7 fallecidos debido al desplome de una montaña de arena. Asimismo, en Sunil, dos personas recolectores de basura, padre e hijo de 9 años. En Huitán, una niña que le cayó una pared al estar jugando. Asimismo, en Cerro Quemado, en Cantón, Chicuá, una persona que realizaba una ceremonia religiosa, una oración, también falleció. Y en La Esperanza, una señora murió de un susto. Esos son los datos preliminares que se tienen hasta el momento. En el centro histórico está dañado también las estructuras. Gobernación departamental tuvo que cerrar el lugar, el área, debido a los daños que ocasionó este sismo de 7.2 grados en la escala de Richter. La municipalidad también tiene algunos daños en su infraestructura. El pasaje Enríquez también, de la misma forma, está dañado. Y la iglesia catedral, la nave del Padre Eterno, está también con algunos daños. En total, son 12 personas fallecidas. Se ha hecho presente el presidente de la República, Otto Pérez Molina, para evaluar los daños. Él viene acompañado del ministro de Gobernación, el ministro de la Defensa, también la ministra de Desarrollo Social. Y estos son los daños que se tienen contabilizados hasta este momento. Nosotros ahorita vamos a Palestina de los Altos para también verificar algunas viviendas que han sido dañadas. Nosotros nos estamos movilizando en un lugar donde prácticamente el paso es un poquito difícil poder accesar hacia las viviendas. Y es lo que nosotros vamos a tratar de ingresar para poder hablar con su familia. Las familias con las que hemos ya platicado, que se encuentran en una escuela albergada, que son en total 155 personas, están solicitando la ayuda, sobre todo en comida, así como ropa, que es lo que están pidiendo a las autoridades. Esta es la información que nosotros estamos enviando desde Quetzaltenango, en donde se reporta un total de 12 personas fallecidas. María René, no sé si existe alguna pregunta. Claro, Vinicius, tú te encuentras en el lugar definitivamente. ¿Cómo se encuentran los planes de prevención, si hay algún tipo de contingencia en este momento, y si se han sentido réplicas que han alarmado a la población? Sí, pues algunos pobladores nos han contado que sí se han registrado algunas réplicas en el área, en la región, en el departamento. Esto los tiene con un poco de susto, incluso algunas personas que se encuentran albergadas en la laguna de los Cuach.